Este segmento es presentado por SCE Federal Credit Union. Hola mi gente linda de Tu Mundo Hoy, que bueno que continúan con nosotros. Tú también eres mi gente linda. Tú también. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, aquí nos amamos. Ahora está con nosotros Danny Rosario, él es especialista de autos de SCE Federal Credit Union y nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Especialmente si usted quiere adquirir un vehículo, tiene que escuchar todas las respuestas que nos va a dar nuestro amigo Danny. Un placer tenerte aquí, mi Danny. Hola Danny, bienvenido. Y voy rápidamente a la pregunta, ¿por qué es importante tener un presupuesto fijo para comprar un vehículo? Si me puedes decir que es un presupuesto fijo también, un presupuesto fijo, te lo voy a agradecer. Sí, un presupuesto fijo, Carlos y Ofilia, es detallar qué son los gastos que tienes al mes. Digamos, si tienes una familia, tienes que pensar en la comida, ¿no? El alquiler de la casa, entre las cosas, si vas a hacer deportes, si vas a llevar a los hijos a ver una película. A comer. A comer, ¿no? Claro. Es bien importante hacer todo eso, escribirlo, para saber más o menos cuánto puedes pagar al mes para un préstamo de auto. ¿Cómo se puede determinar qué porcentaje de un sueldo debe de ser destinado al pago de un carro? ¿Cuál se queda uno para ahorrar? Bueno, cada caso es distinto, ¿no? Pero usualmente, idealmente, sería unos 15 o 20 por ciento del saldo al mes que está ingresando. ¿Existe algún porcentaje recomendado para nuestros televidentes a la hora de dar el enganche del vehículo? Bueno, actualmente, Carlos, el enganche de cualquier cantidad es ideal. O sea, cualquier cantidad que uno puede después de hacer su presupuesto, después de todos los gastos, sería ideal. Pero nosotros acá en SC Federal Credit Union, podemos hacer préstamos sin enganche, eso para la cantidad total. Dinos, ¿cuál es el mejor lugar para guardar nuestro dinero, y que no es un colchón, ¿eh? Para una cuenta bancaria específica que ayude a acelerar el proceso de ahorros. Bueno, tenemos varias cuentas que uno puede tener de ahorros en SC Federal Credit Union. Uno ideal sería un certificado de depósito, que tenemos de 6 a 12 meses, en donde te disciplina poner cada mes una cantidad de dinero, y después de ese término, de ese contrato, ya puedes sacar el dinero. Entonces, digamos, es una manera de poder ahorrar esa cantidad de... De no sacar plata antes de los 6 meses. Una pregunta muy importante a la hora de adquirir un vehículo. Yo sé que cada persona que quiere comprar o arrendar un vehículo se la hace, y es esa. ¿Qué es mejor, comprar o arrendar un vehículo? Bueno, arrendar sería más beneficial si uno tiene negocio, o eres una persona en donde no te vas a enamorar del auto por ese equitiempo, porque cuando haces un rendir de auto, es por unos 2, 3 años. Entonces, digamos, tú estás en un matrimonio con ese auto, porque si quieres salir de ese auto, la multa es increíble. Pero en una compra, ya cuando tú terminas la letra, ya el auto es tuyo. Bueno, y dinos, para todas esas personas que son lujosas y quieren comprarse un Mercedes-Benz clase C, pero no les alcanza el presupuesto, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, pueden considerar también un carro usado, digamos, si sea un Mercedes o comprar un carro nuevo, pero uno realmente tiene que ver cuánto dinero tienes para pagar un auto. Digamos, puedes empezar con un carro nuevo y guardarse más adelante a un Mercedes o un carro de lujo usado, para que no se pasen más de lo que pueden gastar. Comprar un vehículo no es solamente pagar el dinero para adquirir ese vehículo, vienen otros gastos también, gasolina, seguro, ¿cuáles son los más importantes que hay que considerar? Número uno, el seguro, porque no puedes manejar sin seguro, no es recomendable y es la ley. Eso es el número uno. También el pago del auto al mes, cuánto vas a gastar en gasolina, el mantenimiento regular que tienes que hacer y a la misma vez tener unos fondos de emergencia, porque cada uno de nosotros que tenemos familias, hay un evento de repente medical o algo que no nos espera, eso es mejor ahorrar unos dos o tres meses de emergencia de pago de auto. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Esas son muy buenas recomendaciones, aparte de hacer el mantenimiento para que cuando tú vendas tu carro tenga ese valor, ¿no? Pero, ¿cuáles son los errores más comunes que uno comete a la hora de adquirir un vehículo? Bueno, lo que yo he notado es que mucha gente compra más carro de lo que pueden pagar. Y tú sabes, cuando tú vas al dealer, Carlos y Ofilia, ellos son expertos en manipularte psicológicamente. Te van por tus emociones, que es la primera cosa que hacen. Ay, vamos a manejar el auto, vamos a ver cómo está. Y después que ya te han agarrado de tus emociones, ahora rápido quieren cerrar la venta y ya. Cuando tú llegas a la casa, dices, ay, ¿qué me ha pasado? ¿Me he comprado más carro? O de repente piensas, sí, de lo que puedes, o después de dos o tres meses, a mí puedes pagar y tienes un problema más grande. Y al final del día, nosotros somos los responsables de esa decisión, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Ser responsable en ese aspecto, pues, pero escribir y tener todo detallado. Hermano, muchísimas gracias. Siempre es un placer cuando viene nuestra familia de S&E Federal Credit Union con información muy valiosa acerca de cómo usted puede manejar su billete. Así es. Y es muy importante, especialmente si usted es una esposa aquí como Ophelia, que le gusta gastar. Así es. Pero vamos a tomar unos comerciales. Nosotros vamos a unos comerciales y luego regresamos. Voy a contar mi dinero. Este segmento fue presentado por S&E Federal Credit Union.